¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? Soy Messi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo vídeo y Platanitos, bienvenidos hoy a un vídeo muy especial en el cual os vengo a mostrar, os vengo a enseñar al antiguo Masi, al Masi de hace dos años en el tema de Minecraft PvP, ¿vale? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo en el día de hoy? Pues bueno, resulta que hace un par de semanas, ¿vale? Mientras grababa un vídeo de Skyward para mi canal, pues recordé aquellos momentos en los cuales empecé a jugar a Skyward hace más o menos dos años o tres y la verdad que, pues bueno, me entraron ganas de empezar a ver vídeos antiguos míos y ya sabéis que yo todos mis vídeos los tengo guardado en el ordenador, con lo cual me topé con un vídeo de hace exactamente dos años del día, 19 de julio del año 2014, ¿vale? Unas partidas de Skyward con Shader Super Chachi y bueno, pues decidí traer este vídeo, ¿vale? Enseñándoos a vosotros, ¿vale? Cómo jugaba yo hace dos años a Minecraft PvP, con lo cual, pues bueno, el vídeo iba a ser un poco especial, ¿vale? También me gustaría que vosotros interactuarais conmigo, ¿vale? En los comentarios de este vídeo, ¿vale? Porque me gustaría preguntaros varias cosas, ¿vale? Primero, antes que nada, sí, el propio vídeo también es en este servidor, en el servidor de Q-Crash Games, en la versión 1.7 de Minecraft, sí, con blogging, con todo, los mapas más o menos eran los mismos Había un montón de cosas diferentes que ahora ya no hay en el servidor, por ejemplo, la lava no era un cubo, sino que era el bloque de lava que lo ponía, o sea, había un montón de cosas diferentes Y bueno, pues la verdad que viendo ese vídeo, pues me entró un poco de nostalgia, ¿no? O sea, yo en aquel momento ganaba muchísimas partidas de Skyward Y yo creo que si miráis mi estilo de juego como era antes, comparándolo con el de ahora, ¿vale? Diréis que yo era un maldito manco, ¿no? Con lo cual, pues podemos también sacar en conclusión Que durante estos dos años la gente ha mejorado un montonazo en cuanto a PvP, ahora los servidores, la verdad que han subido bastante en nivel, ¿vale? Y me gustaría que en los comentarios de este vídeo, pues me dejarais si vosotros también habéis cambiado el tema del PvP, si habéis mejorado un montón, ¿vale? Y también, ¿qué os gustaba de ese más y anterior, no? Si veis el vídeo completo, ¿qué parte os ha gustado más? Si queréis que grabe con share también, aparte de ahora en el Minecraft porque se veía súper chachi Si comentaba bien, si el micro anterior se usaba mejor o tenía mejor voz y tal y cual Y bueno, pues eso, son varias partidas de Skyward, ¿vale? Me gustaría que lo vierais entero para poder comparar, ¿no? Ya que vosotros veis los vídeos míos ahora en todos los días, básicamente Pues que compararais, ¿no? Entre el más y de ahora y el más y de antes, ¿no? Y me pudierais decir, pues bueno, qué os mola el de antes o qué mejoró el de antes respecto al de ahora, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, espero que os guste muchísimo este vídeo, dejar un súper likecito y nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, platanitos! ¿Qué tal? Soy Masi y bienvenidos a Minecraft, aquí está un nuevo vídeo de Skyward y nos encontramos en el mapa de Rainbow Y bueno chicos, antes de comenzar, quiero dar las gracias como siempre por el apoyo que tienen los vídeos de Skyward El último tiene más de 280 likes, así que de verdad, muchas gracias Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar una nueva táctica llamada Copito de Nieve Que puede ser aplicada también al mapa de Taiga Y bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en un kit que nos da 64 bolas de nieve Y que nos sirve para trolear a saco a quien sea, ¿vale? Vamos a trolear al señor de aquí ¡Muere, muere, 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 muere! Y hasta luego, vale, uno menos Ahí está Y en eso consiste la táctica, ¿eh? Pues por así decirlo, abrirnos paso nada más a empezar la partida Y tenemos ya una isla despejada Así que un saludo para el señor que ha muerto Que no lo habré hecho, vamos, ni disfrutar la partida Porque directamente ha pillado directamente Así que, bueno, no pasa nada Y eso es lo épico del kit, por así decirlo Lo épico es que no dejamos a la gente ni empezar la partida Ya directamente lo estamos matando Así que vamos a ir a la isla amarilla Y bueno, chicos, ya estamos a nada de los 10.000 suscriptores Ahora mismo estamos a menos de 100 Así que, de verdad, muchas gracias a todos por el apoyo Y de verdad, nunca pensé que llegaríamos tan lejos O por lo menos yo Algunos sí me han dicho Joder, que ya no sé ni hablar Te mereces mucho más suscriptores y tal y cual Pero bueno, eso es muy distinto, ¿no? No es el pensar de una persona Lo que hace que mucha gente te siga y te admire Por así decirlo, ¿vale? Es a Luca, ¿vale? Es a Luca, es suscriptor Tim Es suscriptor, así que vamos a hacer Tim con él Ven conmigo Ven conmigo Lo digo porque antes estaba jugando Y en una partida Me he encontrado a Luca y lo he matado sin querer Así que, a ver, ¿qué te puedo dar? Te puedo dar eso Vale, vamos a ir con a Luca por aquí Y... Vamos a ver qué tan osa esta partida Vale, ahí estoy viendo a un señor Ya vamos a ir a por él Vamos a... Ya mismo, así de rápido ¡No! Me han troleado Pensaba que me iba a caer Eh, señor Señor, 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 señor ¡Ja! A mí no me das ni de coña A mí no me das Eh, que no me deja poner bloque Ah, vale, porque hay una escalera aquí ¡Ja! Vale, cuidado Tengo flechas No tengo flechas Oh, muchas gracias A ver tú ¿Qué haces tú? Muere, 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 muere ¡Hasta luego, Luca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nada Madre mía Ah, Masi, eres mi youtuber preferido Pues un saludo para xddavid Vale, por aquí A ver, vamos a ver qué tenemos Tenemos cositas, ah, muchas gracias a Luca Por darme estas cosillas épicas A ver, a Luca Ah, un arco de poder, pues mira, te doy esto, te doy esto Te doy esto, te doy No, no te puedo dar nada más, pero bueno, ahí está Aquí vamos 10, ahí estoy viendo A un tal Acerox o algo así Y el tío aquel va a pillar, va a pillar, va a pillar Pilla, 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 pilla Pilla, 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 pilla Uy, casi Bueno, venga, continuemos, venga, rápido, rápido Rápido, rápido, saltamos Y a por él, a ver, hola Hola Hola, hola Este, este, este pilla Venga, muere, muere Vale, vamos a continuar A ver, vamos a salir por aquí Vale, a ver, uah, saltaco Saltaco, muere, 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 muere Mueren los dos, mueren los dos, mueren los dos Mueren los dos, ahí está, perfecto Venga, tenemos aquí Ya cuatro personitas, perfecto Vale, a ver, qué grande a Luca Qué grande a Luca Fuera Déjame Vale, a ver, quedamos cuatro Mmm... ¿Dónde están los que quedan? ¿A Luca ha muerto? A Luca ha muerto, vale Pues un saludo para Luca Eh, señor este Señor este, señor este, señor este Dubidubi Señor este, señor este, señor este Dubidu Señor este, señor este, señor este Vas a pillar Vale, tenemos huevales Tenemos huevales Vale, vamos a tirarle huevales ahora Hola ¡Muere, muere a huevales! ¡Muere a huevales! Vale, vamos a hacer una táctica Así Así Vale, cuidado Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Vale, cuidado Ya solo quedamos poquito Muere, muere 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 En el lobby puedo foto Siempre, siempre puedes foto Vale, cuidado Cuidado porque ahora mismo puede venir a por mí El señor Muere, 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 muere Muere, muere, muere Vale, vas a pillar, vas a pillar Pilla, 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 pilla Y hasta luego Dubidu Vale, perfecto Uno menos Queda uno Vamos Sube el vídeo, please Si gano, sí Vale Quedamos uno Vale, hay un truco para adivinar Donde está la gente Que consiste en recargar los chums ¿Cómo se recargan? F3A Y el señor está allí, vale No es un cheto, ni mucho menos Es una herramienta del Minecraft Así que Llámeme hacker Pero yo no soy hacker A ver La anterior la subirá No porque te maté Es que grabé Anteriormente Un rainbow Y la gané Pero es que maté a A Luca Y no me gustó nada Como quedó el vídeo Porque lo maté O sea, simplemente por eso Vale, queda uno No tengo Es que no tengo nada para tirarle Hola Hola Muere, eh Muere Muere, insensato Muere Y nada, pues ganamos chicos Sí Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho Esta primera partida Y nos vemos en la siguiente Un saludo para Luca Y para David Hasta ahora Bueno chicos Estamos aquí en la segunda partida Estamos en el mapa de Taiga Y vamos a continuar con la táctica De copito de nieve A ver si tenemos un poco de suerte Y matamos a alguien Con las bolas de nieve Aquí tenemos a Tufus88 Y al lado a Ain Alex Portugal Así que bueno El que surja Pues morirá A ver El de al lado Ha bajado directamente Así que Vamos a ir a esta planta Que siempre me molesta Es una planta muy troll Y vamos a darle ahí Esta planta suele molestar bastante En este mapa Así que Si vais a jugar en Taiga Os aconsejo que quitéis esa planta Cuanto antes Porque Verdad O sea De verdad Molesta un montón esa planta Y más de una partida La he perdido Por culpa de esa planta Que trollea bastante Porque te quedas enganchado No sé No sé qué pasa con esa planta Pero es Vamos Es un suplicio A ver Hola Es Jake el perro Jake el perro Perro Jake Tienes bolas de nieve Madre mía Me has dado una de 20 Vale Eh Hay un señor aquí Pero vétate a aquel Portugal Pero Portugal Vete por el otro Ya están los portugueses Como siempre A su ritmo No pues Hola Es que Me podría ir a petar al otro Mira es que el otro se va a ir Me hago en tu madre Portugal Portugal Venga Va a tu casa Dale Que pesadilla los portugueses O sea Lo nunca he visto Los portugueses son unos pesados Perfecto Vale Saltamos A ver Señor de al lado Vale Ah Vale perfecto Muere 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 Hasta luego Vale ya está Uno menos A ver continuamos Uff Vale Cogemos bloquesillos Tenemos casco Si tenemos casco Por detrás no viene nadie Y por delante tampoco Así que venga A ver Por un poquito de rapidez No sé si voy a poner un clip Que tengo En el que Se ve un hacker Que lo tiro A tomar por culo del mapa Como 4 o 5 veces Y el tío Con 2 cubones Vuelve a su posición Esas 5 veces Por lo cual al final Me mata O sea directamente Es que Es imposible O sea Ha sido la leche Es la primera vez que me pasa En una partida de esta Que me toque un hacker Que reaparezca todo el rato En el mismo sitio Cuando lo tiras a tomar por culo del mapa Es algo inaudito Nunca he visto Por lo menos para mí Y la verdad que me siento bastante mal Estoy bastante cabreado Por ese tema Pero bueno Yo seguiré grabando Hasta que la muerte nos separe Vale Venga muere 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 Vale Y el que queda hasta aquí Muere 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 Ahí está Llegamos en plan oportunista Y nos petamos a los dos Why not ¿Por qué no? Nos petamos a los dos Así en plan de gratis Y me quedo con sus cosillas Pues muy bien Perfecto Vale quedamos 4 Somos yo Y aquí hay otro señor Perfecto Vale ahí hay otro señor Aquí hay petos de diamante Que me voy a llevar Porque no quiero que nadie los pilla Aunque el señor de enfrente Espérate son dos Son dos ¿no? ¿Lol? Son dos Vale Son dos Son dos Y uno son dos Y dos son tres Y tres son cuatro Y cuatro son cinco Y cinco son seis Vale venga 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 Muere 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 Vamos 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 Joder Si Dios mío Vamos que nivel Maribel Dios mío Y el que queda F3A Está allí a la izquierda Madre mía tío No me lo creo Unbelievable O sea Impresionante Impresionante No tiene otro nombre A ver No tiene otro nombre No hay otra palabra Que describa este momento Vamos A por el señor Este que queda aquí Muere 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 Si Wuhu Bueno chicos Espero que hayan gustado muchísimo Este video Skyward Como siempre Apoyanlo para más Y nos vemos en el próximo Adiós Venga salimos ya Y tenemos bolas de nieve En la mano Y el señor este va a abrir El cofre Y hasta luego Lucas Y ya Uno menos Eh eh Lleva cheto Lleva cheto Lleva cheto Es un tío Es un chetao Es un chetao Míralo Hola está volando Pero que cojones Que cojones Es un cheto Que cojones LOL LOL O sea Habéis visto eso Ahora mismo estoy flipando O sea Vamos No tengo otro nombre Vale Pues vamos a ir a matarlo Ya está Vale Es un cheto Por qué me tengo que tocar Un cheto Tío Por qué Por qué a mí Por qué Why always me Mira Mira Vas a ver ahora Muere Mira 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 como vuelve Mira como vuelve Que te caigas ya Que te caigas ya Pero mira como vuelve Tío Pero Pero Pero